La Virgen del Rosillo Tu te imaginas que un día se enfade la Virgen del Rosillo Tu te imaginas que un día se enfade la Virgen del Rosillo La Virgen del Rosillo Y ese día le vuelvo a la palda y a muchos peregrinos Y ese día le vuelvo a la palda y a muchos peregrinos Que no me besan las alas, que no me besan las alas Con todos los inconsequidos Yo no quiero ni pensar que se enfade la Virgen del Rosillo Te imaginas que un día la Virgen salgandando La Virgen salgandando Tu te imaginas que un día la Virgen salgandando Tu te imaginas que un día la Virgen salgandando La Virgen salgandando Y se vale con todos los romeos que no han ido al Rosario Y se vale con todos los romeos que no han ido al Rosario Que no me besan las alas, que no me besan las alas Con todos los inconsequidos Yo no quiero ni pensar que se enfade mi vida en el Rosillo Te imaginas que un día la Virgen bailar a Sevillana Bailar a Sevillana Tú te imaginas que un día la Virgen bailar a Sevillana Bailar a Sevillana Y cambiar el vestido de Pantola por uno de Guitana Y cambiar el vestido de Pantola por uno de Guitana Quien no le riza una salve Quien no le riza una salve Con todos los inconsequidos Yo no quiero ni pensar que se enfade mi vida en el Rosillo Me imagina al monteño que suerte teniendo una tan serena Teniéndola tan serena Tu te imaginas al monteño que suerte teniéndola tan serena Que les envidie a tu her google no suerte marimeña Que les envidie a tu her Google no suerte marimeña Dice que no le deja una salve, que no le deja una salve Con todos los hijos en tío, yo no quiero ni pensar que se enfade Vivir en el domicilio